Ay, cosente y de tú, ande tú, viajas a cuervo Bebe y miro y peyo cué, tanje tú, vende se va Papeco mi tañaña y sa, tamaza y mape de haba Y ya popejillo y pava, aúpele a sa Ay, cosente y bote, taime minde y bote tíme Jare yúne cuapu y sepo onde huecatú Bebe y miro y peyo cué, tanje y mape de haba Y ya pope, taime minde y mape de haba Y ya pope, taime minde y mape de haba Y ya pope, taime minde y mape de haba Y ya pope, taime minde y mape de haba Pue, taime minde y mape de haba Y ya pope, taime minde y mape de haba Y ya pope, taime minde y mape de haba Zapun ante ella y mi, tajesa aquí ni jate, derecobañe mi jate, mosco y cura timi mi Música Música Música